Desde el nuevo Google Chrome 92 que ya está disponible, nuevos bugs en Windows 10 y Windows 11 llevan presentes desde hace años y sin corregir, Microsoft llega a la nueva tienda de Microsoft en Windows 11 y Microsoft está lanzando la herramienta Project Mocha en Outlook Web pero también ya está comenzando el despliegue de Teams 2.0 y su integración en Windows 11 todo esto en la barra de tareas, así es que vámonos con esa intro y comenzamos Muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias Si señores, otra vez video de noticias pero es lo que hay y sin duda pues déjame decirles que es muy importante que sepan todo esto si están utilizando lo que es Windows 10 pero también Windows 11 Vamos a arrancar de primera mano con que Google Chrome 92 ya está totalmente disponible para Windows, también para Linux y también para Mac OS con nuevas acciones rápidas, mejoras en la detección del phishing y es que ya está totalmente disponible, esta nueva versión no es una cargada de novedades pero sí está cargada de mejoras en seguridad con Google Chrome 92 se han solucionado 35 vulnerabilidades en el navegador y la detección de ataques de phishing ahora es 50 veces más rápida y consume menos batería, Google dice que es su nueva tecnología para detectar lo que es el phishing examina los perfiles de color de un sitio y el análisis sobre todo en cuanto a milisegundos en lugar de promedio de 1.8 que tomaba antes así es que esto resulta pues claro que sí que se esté consumiendo menos CPU así es que ya está totalmente disponible, nuevas acciones, permisos en la barra de direcciones mejoras en cuanto a la gestión de configuración de seguridad mejora en cuanto a la gestión de sincronización también se ha mejorado conscientemente y en otras noticias relevantes en cuanto a Windows 10 sin duda habíamos ya enmarcado en videos pasados acerca de Prignite Mir lo que es ese tremendo error en impresoras que fue descubierta esta vulnerabilidad pues déjame decirte que ahora te estallará la cabeza porque hay un nuevo bug de 16 años en Drivers, HP, Xerox y también Samsung así es que pues déjame decirte que si bien es cierto toda esta clase de problemas relacionados pues se van descubriendo poco a poco pues son bastante peligrosos hay que destacarlo, la más reciente es una vulnerabilidad que tiene nada más y nada menos que 16 años y que acaba de ser descubierta por Sentinel One este fallo afecta a los controladores de impresoras HP, Xerox y también Samsung y permite a un atacante obtener privilegios de administrador en los sistemas que estén usando el software vulnerable es una vulnerabilidad de seguridad alta para que va directamente acompañado con Prignite Mir una vulnerabilidad que ya está identificada como el CB 2021 3438 existe desde el 2005 y afecta a cientos de millones de dispositivos y usuarios en todo el mundo se trata de un fallo de desbordamiento del buffer en el driver SSports.si del modelo específico de impresoras que puede llevar a una escalada local de privilegios la lista de modelos de HP vulnerables puede ser totalmente encontrada en este aviso de seguridad ahí tal cual lo he marcado lo que es la empresa al igual que en un boletín de seguridad de Xerox que incluye enlaces para los parches de seguridad totalmente disponibles siguiendo y destacando todo esto en cuanto a vulnerabilidades déjame decirte que hay otra vulnerabilidad en Windows 10 pero también en Windows 11 que permite ganar acceso total al sistema sin tener que descifrar las contraseñas el investigador de seguridad Jonas Leikeward ha descubierto una vulnerabilidad que afecta a Windows 10 pero también Windows 11 se trata de un problema que permite que los archivos del registro y sus bases de datos sean accesibles a un grupo de usuarios que no pueden tener incluso privilegios elevados en un dispositivo esto quiere decir que un usuario regular sin privilegios de administrador puede acceder a archivos que contienen información sensible de todas las cuentas del dispositivo esto es especialmente problemático en el caso de los archivos del registro asociados con el administrador de cuentas de seguridad la base de datos que almacena las contraseñas de los usuarios cifrados y bueno es un fallo que ya está tal cual enmarcado totalmente reconocido y identificado por Microsoft y la empresa también ha confirmado que este problema afecta a Windows 10 a partir de la versión 1809 y todavía no se ha liberado ningún parche oficial así es que ahí tendríamos todo esto en cuanto a vulnerabilidades y bueno después de esto pasamos con noticias en cuanto a Windows 11 porque déjame decirte que Microsoft Edge ya está llegando a la nueva tienda de Microsoft la Microsoft Store ahí en Windows 11 parece que Microsoft finalmente está listo para lanzar actualizaciones de Microsoft Edge directamente desde Microsoft Store o al menos ya hay una versión de prueba disponible en la Microsoft Store de Windows 11 así es que todo apunta a que ya estará ahí y bueno después de esto pasaríamos a lo siguiente porque déjame decirte que al igual que Intel recientemente ya tenía todo listo sus drivers para el nuevo sistema operativo pues también Nvidia ya está totalmente listo está listísimo ya con sus drivers para el Windows 11 que es totalmente oficial así es que obviamente los fabricantes no pueden esperar hasta el último momento para actualizar sus controladores aunque aún faltan más de tres meses hasta que llegue lo que es el RTM de Windows 11 los desarrolladores ya están trabajando para preparar sus programas específicamente para que no haya ninguna clase de problema crítico en cuanto a drivers y obviamente todo esté luciendo perfecto en tu sistema operativo con tu PC los drivers de la tarjeta gráfica son uno de los controladores que más a menudo se suelen actualizar y que a veces hay problemas en cuanto a compatibilidad por eso Nvidia ya está listo está la vanguardia está actualizando ya completamente toda la lista toda la gama de controladores de drivers y bueno ya finalmente pasaríamos a la siguiente nota porque déjame decirte que se ha comenzado a destacar justamente el día de ayer acerca de el comienzo del despliegue oficial de Teams 2.0 y su integración ahora en el Windows 11 sí pues obviamente Windows 11 cuando se nos presentó se veía totalmente muy espectacular pero no venía el botón ahí no venía el icono de Teams ahí añadido a lo que es la barra de tareas pues déjame decirte que pues ya ahora se va a integrar con la filtración con el anunciado oficial de Microsoft 2.0 pues déjame decirte que la empresa se ha venido obligada ahora sí a adquirirlo añadirlo directamente una nueva experiencia de Teams que va a llegar a este sistema operativo y es que mediante una nota en el blog de Windows Microsoft ha anunciado la disponibilidad de la integración de Teams en la barra de tareas de Windows 11 y la versión 2.0 de la aplicación de momento solo podrían disfrutar esta función los usuarios del canal Deck de Windows Insider a través del despliegue que está comenzando por Estados Unidos de momento así que la mayoría de nosotros que estamos en Latinoamérica de momento no podríamos pero la versión de Teams que obviamente vendrá integrada con Windows 11 no es la repleta de funciones y pensada para el trabajo sino la enfocada para consumidores de momento es de momento así es que coloquialmente es como el Teams for Light esta versión más ligera y simplemente ordinaria y busca un reemplazo a otros servicios como WhatsApp y también Telegram como dicho Steam for Light así es que mediante un simple clic en el icono de la barra de tareas de Windows 11 podremos acceder a esta nueva función desde ahí podremos ver nuestras conversaciones recientes y charlar con nuestros familiares y amigos todo de esta manera muy rápida sencilla y sin importar que otras ventanas tengamos abiertas así es que hay tal cual siempre estará mostrada encima de todo al igual que en el menú de inicio en el caso de que queramos abrir la aplicación completa debemos hacer clic en el texto de abrir Microsoft Teams situado en la parte inferior y como he dicho esto está bautizado a partir de Teams 2.0 así es que esta nueva aplicación hace uso también de Edge WebView 2 aprovechando el poder de la web además del nivel del código que ha abandonado al modo angular para utilizar únicamente lo que es Red.js los tiempos de carga y el consumo de memoria RAM de la aplicación deberían mejorar enormemente considerablemente es lo que se espera y de momento esta primera versión solo soporta las conversaciones y envíos de archivos así es que más adelante permitirá llamadas y videollamadas y pues es lo que se sabe de momento ya se ha vuelto un revuelo ahí en vía Twitter acerca de todo esto de que ya fue anunciado en el blog de Windows que ya se está añadiendo como dicho de manera totalmente ordenada el despliegue comenzando por Estados Unidos y bueno ya finalmente todas las personas que tengan ahí configurado lo que es el Windows 11 a partir de la región de Estados Unidos estarán recibiendo esto de despliegue de Teams 2.0 la integración ahí en su barra de tareas así es que déjame saber qué opinas acerca de esa integración poco a poco van añadiendole funciones indispensables al Windows 11 para que finalmente cuando tengamos la versión RTM o la versión final pues tengamos un sistema operativo totalmente muy luciente con lo que es el flu de si con menú contextuales sin duda mejoras y mejoras que estarán llegando al nuevo sistema operativo ya para rematar este vídeo déjame decirte que también está disponible Project Mocha la herramienta de Microsoft para la gestión y la planificación personal o profesional que está llegando directamente a Outlook Web y bueno Project Mocha básicamente no es un nombre totalmente nuevo déjame decirte que esto se presentó el año pasado que combina el calendario, los archivos, los contactos y otros elementos en una única vista se muestra como si de un tablero o escritorio se tratase y pretende convertirse en una suerte de centro de operaciones para facilitar la planificación del trabajo en equipo así es que las pruebas que la compañía ha realizado en las versiones betas están resultando con éxito y por eso están ya confirmando que estaría llegando esta característica a Outlook Web así es que está llegando a partir de este mismo mes de julio de 2021 y será presentado como una nueva vista del calendario que integra el cliente de correo electrónico de Microsoft en la web los usuarios que estaban probando Project Mocha conservarán su configuración y además comprobarán que la compañía ha sumado nuevas características así es que pues ahí estaríamos viendo un poco más cerca de cómo funciona Project Mocha en Outlook Web también Microsoft ha explicado que básicamente es un planificador visual en el cual puedes diseñar prácticamente todo ahí lo que tú quieras ahí tiene diferentes opciones en cuestión de visualización del calendario, vista de día, semana, semana laboral o mes y las selecciones en cuanto a las funciones del panel así es que Microsoft busca con esta nueva característica seguir dando pasos para conquistar todavía más el ámbito empresarial y el de productividad en general así es que esto me parece algo sensacional y bueno ya finalmente hasta aquí voy a estar despidiendo este vídeo recuerda como siempre suscribirte a este a este hermoso canal que siempre tengo muy pero muy bien informado nada finalmente me despido nos veremos hasta en un futuro vídeo Master Tutors fuera Pisaos ¡Gracias!